En voz alta, díganos. Bien, voz alta, sí, claro y alto. En una palabra, ¿cómo se siente? Me siento emocionada y espero que el presidente Obama ahora sí nos dé resultados, lo que hemos estado esperando desde el primer sexenio. Si le pudieras dar un mensaje a Obama, ¿qué le dirías? Le diría que fue tarde, pero que muchas gracias. ¿Y qué es lo que esperas? ¿Cómo cree que le va a impactar a usted? ¿Cómo va a impactar? ¿O en qué me va a servir? Me va a servir en que por fin voy a tener un seguro mío, que voy a trabajar y puedo salir y hacer muchas cosas de las que quise hacer desde que llegué. En una palabra, ¿cómo se siente ahorita? Con sentimientos encontrados porque lo que se ha escuchado, que es probable para las personas que califiquen, a lo mejor yo no estoy incluida. ¿Y qué es lo que está esperando usted? Que sea algo amplio, que nos den oportunidad. Y si le pudiera decir una cosa a Obama, ¿qué le diría? Ahorita le daría las gracias porque con esto se detienen las deportaciones y se detiene la separación de familias. I like the camera. It's very pretty. And one word, how are you feeling? Excited. Just one word? I can use a lot of words. I am excited. I'm like really scared right now and I'm anxious to know what's going on. What do you expect and how do you think it will affect you? I, two years ago I wasn't qualified for DACA, so I'm actually really excited for this announcement. I'm hoping to be, like, to be able to qualify for this administrative relief and I just, I'm hoping to be, to get qualified at least myself and for my work and the community's work to not be pointless and for everyone to be benefited. Thank you for making this step, but it's not enough for our families and we hope that he can do much more to our community. Claro. En una palabra, ¿cómo te sientes? Ah, emocionada. ¿Y qué estás esperando y cómo crees que te va a impactar? No sé, no estoy segura. He oído un poquito de rumores de en qué va a consistir esta acción ejecutiva y estoy esperando que de alguna u otra manera yo califique. So, no sé qué vaya a pasar, pero estoy en la expectativa, estoy muy emocionada y espero que resulte algo muy bueno. ¿Y si le puedes decir una cosa, vamos, ahorita, ¿qué le dirías? Que gracias, pero que no es suficiente. Que hay millones de personas más que necesitan una acción ejecutiva y no es una acción, que necesitan una reforma fideleta. Así que, pues lo cierto, agradecemos, pero vamos a seguir luchando por conseguir que el Congreso y él firmen una ley completa. So, en una palabra, ¿cómo se sientes ahora? Nervous. ¿Y qué esperas y cómo crees que te va a impactar? I expect a comprehensive administration, administrative relief, pero, of course, he can only do that to an extent. So, the most inclusive action that you can grant is what I'm expecting, and I'm hoping that it'll provide relief to my parents, direct relief to my parents. And many of my friends, who I know, didn't qualify for that, got for, I mean, the most small requirements. So, I'm hoping that it'll be inclusive and quite relief. ¿Una palabra, cómo te sientes? Ah, frustrada. ¿Y qué estás esperando hoy y cómo piensas que te va a afectar? Ah, estoy esperando que el presidente dé lo mejor, de lo mejor que tenga que dar, porque es una promesa y tendría que cumplirla, pero no sé si me vaya a afectar. Estoy esperando ya escuchar ese mensaje. Espero que no nos afecte a tantas personas, pero, pues vamos a ver qué pasa. Y si yo le pudiera decir algo ahorita, ¿qué le dirías? Que considere su promesa y que tiene que ser más justo en lo que ayer nos había prometido, que no nada más somos cinco millones, somos más de esa cantidad que pudiera entrar en este beneficio y que debe de pensar en nuestras familias. Y cumplir también nuestras responsabilidades, y hay muchos inmigrantes indocumentados que quieren cumplirlas. Las familias tienen que escoger entre mantenerse en las sombras o ver separadas sus familias. Lleva esto décadas y no hemos hecho mucho al respecto. Cuando asumí la presidencia, me comprometí a componer este sistema de inmigración de estos puestos y empecé haciendo lo posible para asegurar nuestras fronteras. Hoy tenemos más agentes y tecnología para asegurar nuestras fronteras que en ningún momento de la historia. Y en los últimos años se han reducido a más de la mitad las intercepciones en la frontera. Aunque este es, vamos a continuar nuestro progreso en la frontera, añadiendo el personal de guardia para que puedan reducir el cruce ilegal y devolver a los que lo hacen. Segundo, haré más fácil y más rápido que los inmigrantes de alta edad tratar de manera responsable a los millones de indocumentados que viven en nuestro país. Voy a hablar más sobre este tercer punto porque es el más controversial. Aunque somos una nación de inmigrantes, somos una nación de leyes. Los indocumentados han quebrantado nuestra ley y sobre todo aquellos que pueden ser peligrosos tienen que ser llamados a contar. Así que la deportación de criminales ha aumentado un 80% y por eso vamos a centrar nuestros recursos en los criminales, no en las familias, no en las familias, los que representan una amenaza para nuestra sociedad. Los criminales, no a los niños, a los miembros de pandillas, no a las madres que trabajan duro para cuidar de sus hijos. Pero a medida que deportamos a criminales, el hecho es que millones de inmigrantes en todos los estados, de todas razas y nacionalidad, aún viven aquí ilegalmente. Así que seamos francos, el buscar y capturar y deportar a millones de personas no es realista. El que les dice lo contrario no les está haciendo franco. Y además no es así como somos, como pueblo estadounidense. Además muchos de estos inmigrantes llevan aquí mucho tiempo. Trabajan duro, a veces en trabajos muy duros y de mala paga. Van a las iglesias, muchos de sus hijos han nacido en los Estados Unidos o han pasado la mayor parte de su vida aquí. Y tienen las mismas esperanzas y patriotismo que nosotros. Como un predecesor dijo, son parte de la vida estadounidense. Ahora bien, esta es la cuestión. Esperamos que las personas que viven en este país jueguen de acuerdo a las reglas y que aquellos que se meten al frente de la fila no sean recompensados. Si hay residentes legales permanentes, si se registra, pasa una verificación de antecedentes penales y paga sus justos impuestos, podrá solicitar quedarse temporalmente en este país sin miedo de la deportación. Puede salir de las sombras y ponerse correctamente con la ley. Esto es lo que ofrece este trato. Ahora vamos a ver lo que no es. Esto no se explica a nadie que ha venido recientemente al país ilegalmente. Ni a nadie que pueda venir ilegalmente en el futuro. No le da ciudadanía. Ni el derecho de quedarse permanentemente ni recibir los mismos beneficios que se reciben los ciudadanos. Solo el Congreso puede hacer eso. Lo único que estamos diciendo es que no lo vamos a deportar. Sé que muchos críticos de esta medida le llaman amnistía. Pues no lo es. Amnistía es el presidente demócratas y republicanos por el último medio siglo. Y aquellos que cuestionan la sabiduría de que yo actúe cuando el Congreso ha fallado. Aprueben, esta es mi respuesta, aprueben un proyecto de ley. Quiero trabajar con ambos partidos. El gobierno no debe paralizarse porque no estemos de acuerdo en un punto. Lo que necesita nuestro país es un propósito común, un propósito más elevado. La mayor parte de los estadounidenses apoyan las reformas de que hablo esta noche. Pero yo sé que muchos de ustedes en casa no están de acuerdo. Millones de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos antepasados que trabajaron durísimo para hacerse ciudadanos. Así que no nos gusta la idea de que alguien pueda entrar de gratis a hacerse ciudadanos. En este preciso momento, piénselo. ¿Cómo se siente después de escuchar el anuncio? Me siento maravilloso. ¿Qué te entendió de lo que ha pasado? So I understood that he's allowing us, of course, a certain, like he's thinking of a certain immigrant, and that's one that has established already a life here. So of course it's excluding a large population of our undocumented immigrant families. And I don't know if it was the best that he gave or the best that he had. If you could tell him one thing, what would you tell him? I would tell him that I hope that he keeps on mind that many people are devastated and angry. While he attempted to help many, I think he put a lot of people in a really tough position where they'll have to wait even longer for a comprehensive legislation to occur to happen for them and benefit them. And even those that this relief is going to benefit, it's temporary, it's not permanent. So I hope that he keeps that in mind. And he keeps in mind that we're going to keep fighting because they're people, we're people, and we're in tears. In one word, how do you feel? Disappointed. What do you think, like, how do you feel about this? I don't think it's enough. It's obviously not going to be enough. but he pretty much biased the whole shit, the whole thing. He pretty much biased it. And he didn't get to the point to where we wanted. We didn't get what we deserved. And if you could tell him one thing now after the announcement, what would you say? I can't believe he took this much time just for that. I can't believe. In a word, how do you feel? Confused. What you expected, what happened? What happened or how did you feel? I think I expected a lot more. Because I had a lot of hope in this. But also, on the other hand, it was this, what I thought in my mind I imagined. That it was going to cover all of us, that it was going to leave a lot of people that it was going to leave a lot of people in the limbo. And I'm going to think about those who don't have a child, that they don't have a child resident, that they don't have a family resident, that they don't have a family resident, that they don't have a family indocumentada and that they are innocent, that they are workers, that they are students, that they don't qualify for DACA for the age or the age. And I'm frustrated. I'm very happy because it was a great struggle. But I'm also very annoyed by all those who still are in danger. And I think it's a lot of effort to keep fighting and to keep working on it. Because we have to deal with the things. Ahorita is something for $5 million, but we have something for $11 million. No, for $5 million. For $11 million. And now, if you could say something, after hearing this, what would you say? Lo mismo. Vamos a seguir luchando. Gracias por esto. No es suficiente. Y vamos a seguir luchando. Vamos a seguir peleando. Y vamos a conseguir en algún momento lo que nuestra comunidad necesita, lo que nuestra gente, buena trabajadora, padres de familia, estudiantes necesitan y merecen. Vamos a seguir luchando hasta que el Congreso pase una reforma comprensiva amplia para $11 millones. Y ahora, ¿cómo se siente después de la vida? La verdad, estoy como con sentimientos encontrados porque me da gusto por otras familias que tengo que tienen hijos aquí que si van a poder arreglar algo. Pero tristeza porque parte de mi familia no vamos a poder arreglar. se me hizo muy injusto. Fue demasiado, muy poco lo que dio. Y estoy un poco con sentimientos encontrados. ¿Fue lo que esperaba? No. Esperaba poco y ya sabía que no se iba a hacer mucho pero pensaba que todo este trabajo que he hecho, el tiempo que tengo, me merecía yo estar dentro y como muchas familias nos merecemos tanto trabajo que hemos tenido porque han sido de años el trabajo. Simplemente no tenemos hijos aquí y sí me esperaba yo un poco más. ¿Y ahora qué le dirías? ¿Qué le diría? que no se gana un voto por tan poco. Que... No me tomes. Ana, palabra, ¿cómo te sientes ahora? Enojada. Ana, porque no era lo que esperabas. Porque aunque a lo mejor yo sí califico, me siento enojada porque a lo mejor muchos no lo van a poder hacer y aún así yo sé que si yo califico en esto que pasó por mis hijas y por estar aquí, yo sé que voy a seguir luchando pero no es justo porque nosotros hemos estado aquí trabajando y luchando por algo que él nos prometió y que ahora nos está dando nomás un juego político. Así, eso es lo que yo pienso. ¿Y ahora si le pudieras decir algo después de oír eso, qué le dirías? Que debería de seguir pensando lo más de que no esté jugando con nuestros sentimientos, que esto no... Nosotros somos gente trabajadora, que estamos aquí aportando a este país y para ser nuestras personas de bien no venimos a hacer otras cosas y que no esté con este juego porque nosotros vamos a seguir luchando hasta que todos se den cuenta que necesitamos algo más permanente. En una palabra, ¿cómo se siente? Triste. ¿Porque no fue lo que esperaba? Esperaba, aunque yo ya estaba como pensando como dije anteriormente, que ya esperaba esto que yo no calificara, pero sí pensaba que iba a abarcar más, que iba a ser más lo que Obama iba a decir, iba a abarcar más gente y no, no puede ser. O sea, sí, sí estoy desilusionada, triste. ¿Y si le podía decir algo a Obama, qué le diría? Pues, que a lo mejor nada más, quiso engañarnos y que mejor no lo hubiera hecho. Mejor hubiera animado más a nosotros a trabajar más. Eso es lo que yo le diría ahorita. No es, o sea, como que quiso consolarnos nada más, pero en realidad no nos dio nada. No nos ayuda. Lo espero. Gracias.